La mujer se quita la piel Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Cuando una mujer Los amigos no se quita la piel En el Open Talent Show, ¿quién lo hizo mejor? Vota ahora mismo a telemundopr.com Con eso anda de indentro, otra palabra no me creo Es un escándalo dicen y hasta me maldicen Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Seguimos con más de Puerto Rico, gana señoras y señores Y llegó el momento de golf La gasolina golf Ultra Plus Premium Tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento Y millaje por tu dinero Además la gasolina golf ha sido reconocida Por la prestigiosa certificación de calidad top tier La Golf 93 octanos Tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio Y en óptimas condiciones No pagues de más por la calidad Para mayor rendimiento y calidad Vaya bien, vaya a la segura Con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de golf Escucha bien Premium 93 octanos Clasificación de calidad top tier Motor limpio y mejor rendimiento No lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina Vamos para el juego, se queda o se va Venga para acá el participante, mi amigo Buenas noches, ¿cómo está? Usted viene, vamos para ahí ¿De qué pueblo viene? De Arecibo De Arecibo, con la clase de rabando está Arecibo la casa Edanis, mira Edanis Lo bueno de esto es que usted va a jugar con alguien en su casa Y usted va a ganar Y la persona en la casa va a ganar ¿Ok? Así que llame ahora mismo 641-2178 Para tener más oportunidad que todo el mundo juegue Bien, 641-2178 Llame ahora mismo Vamos a ver ¿Hello? ¿Hello? ¿Quién me habla? Amparo Amparo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien Amparo, mira Yo tengo aquí a nuestro amigo Edanis Edanis tiene Una importante Tiene una situación Van a entrar dos maletines Y él va a escoger cuál de los dos se queda Y cuál de los dos se va En uno de los dos siempre hay un premio El otro no tiene nada Al final Todo lo que recaude mi amigo Edanis Usted se va a ganar usted Y Edanis, vamos a dividir el premio ¿Ok? Así que Edanis Lo que Edanis haga La va a afectar o va a ayudar a usted ¿Está bien? Ok Amparo Vamos a comenzar Edanis Comenzamos ¿Se queda o se va? Edanis, mira quién llegó ahí Llegó Santa Claus Santa Claus es buena gente Santa Claus Oye, Edanis ¿Cuál se queda? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho ¿Aquí está el premio? Sí Vamos allá Él dice que el premio está aquí Vamos a ver Y eso es No Lo tenía Santa Ya me ayudó la Santa Porque si no estamos hasta las dos y media Aquí Espérate Santa Santa, ahí está Santa, pues déjame ayudarte Papi Estaba ahí Ahí está Gracias Santa Muy bien Te quiero Santa Vamos con el otro Edanis Y mira, ya llegó Ya Era una sesión Ya está en todas las sesiones Mi manita Mira Edanis, ¿dónde está? ¿En el derecho o en el izquierdo? De Jiji ¿Cuál de los maletines? El derecho El derecho Eh, Amparo Ajá Él dice que el premio está aquí en el derecho En el que estoy tocando ¿Viste? No No, yo digo en el otro El otro Edanis, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a Amparo o...? Bueno Tú decides Que decide eres tú Edanis, tú decides ¿Te quieres quedar con esto o del otro? Yo digo que el derecho Ok, Amparo Él dice que aquí Vamos a ver Nada, Amparo Si no después ¿Cómo? De la resuelve Ok, vamos ¡No! ¡Ay! Señora, perdón Amparo tenía razón No me hiciste caso Mira, Amparo tenía razón Míralo ahí Gracias, Jiji Dale por ahí Oye Todo el mundo entra aquí con la pauta Ya pidió que Camerino, Jiji Increíble Finito, ven para acá Edanis Amparo tenía razón Edanis ¿Dónde está? ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Dónde está el premio? Amparo, ¿dónde está? ¿En el derecho o en el izquierdo? Este Aló, ¿sabes? Es que mi mano Acá en el derecho No, ahí no En el otro ¿En el izquierdo o en el finito? Este Ajá ¿Qué tú dices, Edanis? ¿Está aquí? Yo digo que el izquierdo ¿Aquí? Ahí Aquí Aquí está el premio Ay, Dios mío Vamos a ver Ay, ay, ay Yo tengo tarjeta de 50 y de 100 dólares Vamos a ver ¡No! Ya, adiantro Mira, lo tenía finito allá Amparo Una pregunta ¿Cuánto es cero más cero? Cero Venga, Pepe Tacho Edanis Llegó Pepe ¿Dónde está el premio? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el izquierdo En el izquierdo Amparo, él me dice que en el izquierdo Está bien Está bien Está bien, déjala ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay En el izquierdo ¡Sí! ¡Eso! ¡La libró! Golf 93 Tiene 50 dólares 25 y 25 Vamos a buscar el otro Ahí está Moncho Llegó Moncho El father del overboy ¡Au! ¿Dónde está el premio? ¿En el derecho o en el izquierdo? Edanis Derecho ¿Aquí? Sí Amparo, él dice que aquí en el derecho ¿Está bien? Está bien Está bien En la carita de él ¿Por qué? ¡No! Lo tenía Moncho allá Oye Alex ¿Qué pasó? A Edanis le va mejor en TikTok que en el juego Se fue viral en TikTok Pero Pero aquí no le va muy bien Sacho Eh, ven acá, Mago ¿Usted hace TikTok, Edanis? Ah Tíralo ahí, tíralo ahí, Edanis Que está viral Edanis ¿Dónde está? ¿El Mago? ¿En el derecho o en el izquierdo? Me voy para el izquierdo ¿En el izquierdo? Amparo En el izquierdo dice Nuestro amigo ¿Está bien? Vamos a ver si está el premio aquí ¡No! Y era de 100 La top tier Mira para allá La ñapa de Santa Llegó Santa Vamos, vamos, vamos Esta es la ñapa Este Amparo, tenemos una ñapita aquí Edanis, ¿dónde está? ¿En el derecho ¿En el derecho o en el izquierdo? Gracias ¿En el izquierdo? ¿En el izquierdo? Un o otro Amparo, ¿en el izquierdo? Gracias ¿Qué qué? Este, este, este Vamos a ver ¡Sí! ¡Eso! 100 y 50 150 75 75 para mi amigo Y 75 ¡Y 75 para Amparo! ¡Gracias, Ago! En su casa Eso es Muchas felicidades Mire, Eden Usted hace TikTok entonces De todos los bailes y de todo De todo Super Nítido ¿Cómo lo conseguimos? Edanis H-Dex Edanis Hernández Pero H-Dex Muy bien, muy bien Y ahora maestro Estamos listos La llamada loca J-D Llegó el momento Se van o no se van Los 10 mil dólares Señora Pendiente Ahorita dije la clave Ahora vamos con esa segunda clave Que di ahorita Vámonos Pepe Vámonos 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 Ay, 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 ay Vámonos Vámonos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, ay, ay Qué nervioso ¿A quién llamarán? Ay, ay, ay 10 mil dólares en juego Todo el mundo con la clave de esta hora No la primera La de ahora Vámonos Ay, ay, ay 10 mil dólares Dios mío Que se vayan Que se vayan Vámonos Pepe 187 primero Ay, está sonando Está sonando Está sonando Está bien 2, 4, 5 Hello Hello, buenas noches Me habla Sí, es Alex DJ ¿Está bien? ¿Alex? Mire, mi amigo Es Alex DJ ¿Usted puede poner Telemundo Para que entienda Que esta llamada es real? Telemundo Puerto Rico gana Ajá Ok, ponga Telemundo Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Mi amigo Mi amigo ¿De dónde es usted? De Bayamón Mi amigo Mire, prende el televisor Si no lo estaba viendo Es que nosotros Tenemos la llamada loca Por 10 mil dólares Pero para Yo sé que como está esto así Prende el televisor Para que entienda Que esto es real En el canal En el 2 En el Telemundo Telemundo Ajá Escúchale por el teléfono Ok Esa sabe Porque se escucha por el teléfono ¿Viste? Sí Mi amigo ¿Ya me ven? Sí, te veo ¿Qué camisa ¿Qué color de camisa yo tengo? Azul Con un Tanto es que lo oscuro Sí ¿Me veo guapo? Me veo hermoso Ya sabe que esto es real Mi amigo Nosotros estamos haciendo La llamada loca Y le hago la pregunta Porque puede ser Que haya alguien En su casa Que haya cogido La clave de ahorita Nosotros estamos dando Una clave Cada hora Y si la persona Me dice la clave Yo le voy a dar ¿Con qué usted está ahí? Como yo estoy trabajando Estoy con los empleados Con los empleados Ay, ay, ay Si alguien cogió la clave Mi amigo La pregunta de ahora La pregunta de los 10 mil dólares ¿Usted tiene la clave De esta hora Por los 10 mil dólares De Puerto Rico gana? No, no, no Vengo ¡No! No pudo ser Vamos con el 939 Gracias mi amigo Nos vemos Vámonos 939 939 939 Vámonos Ay, Dios mío 939 Qué tristeza 939 Su llamada Ha sido enviada Ay, Dios De mensajes de voz Mañana Dos llamadas locas Mira Aunque te vayas Para el trabajo Si tienes que salir De tu casa Apunta la clave Tira a tu esposa Que la anote Por favor En el chat Bastante cosas Que no tiene en un chat En el chat Bastante cosas bobas Que no pone en el chat Claro Ponga la clave Porque ese hombre Estaba trabajando Y se puede haber ganado Los 10 mil dólares Productor Que hasta sin querer Los primeros tres números De ahí Lo leí Y lo pensé Y la misma vez Lo leí Bueno, Adolfo Vamos a una pausa Vengo ya Este Puerto Rico Que se vuelva a ganar Ay, Dios mío Los 10 mil Los 10 mil No puede ser No se fueron Que se paren cuatro veces Anote la clave Anótala Anótala